Hola que tal, muy buenas gente, pues venga vamos a seguir aquí con la serie, vamos a darle a continuar En el último lo que habíamos hecho fue comprar esto, este fue el que compramos Y ahora nada, supongo, supongo que habría que comprar, yo que sé, este igual O este, pero claro es que este hay que ahorrar mucho, bueno ya veremos Un momento vamos a ir tirando, y a ver, a ver habíamos, eso, veníamos aquí a matar a este, pues nada Vamos para allá, a ver que tal se da A ver, donde está este, ahí en el puto medio Tienes 11, y esto es un nivel 3 Bueno, a ver Vale, no puedes hacer nada, entonces, lo que puedes hacer, esto no puedo, ¿no? Vale Y aquí tampoco puedo Vale Vale Entonces este ahora sí, ¿no? Nivel 2, ahí Vale Vamos a dejar un por favor Bueno Loごro Lo 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 Vale, pues te voy a quitar 2, en teoría, y ahora te voy a quitar 1, y ya estás, así que venga, y que cogemos, pues este me gusta, y este también, este, vale, en 9 turnos se completa el ritual o algo así, ¿no? Bueno, ¿qué haces? A ver, por ejemplo, por ejemplo, y a ver, ¿dónde podemos poner esto? No, 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 esto ahí no, en tal caso esta me gustaría un poco más. Ahí, venga. Lo paro y me curo. Y me di un corazón más, yo creo. Juraría que sí. Qué raro. Venga, hasta luego. Voy a abrir esto para ir viendo. A ver, qué va a coger. Esto. Y me gusta. No está mal. Y no está mal. Me veo casi la mazo. La mazo. Sí. A ver, entonces, estamos ya en nivel 2, pues sería bueno. A ver, el momi es este. Uf, 9. No sé yo, eh. No sé yo cómo andará esto. A ver, tenemos que subir ya... Sí, sí, hay que subir. Hay que subir al nivel, porque si no... Yo qué sé, ¿y esto aquí? A ver, no sé. Igual me gana, eh. A ver, te voy a quitar... De cualquier manera te voy a quitar 2. No, de cualquier manera no. Sí, sí, sí. Ya está. Ahora, mierda. Si me atacas te quitas 1. Bueno, pues te voy a quitar otro. Te voy a quitar 2. 3. Eh... Te voy a quitar 1 sin más. Y... Menudo cabrón. Te voy a quitar 1. Te voy a quitar 1. Tome 2. Y... Perdí. Perdí. Ah, no. No, 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 no. 길. ¿No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Me da igual al nivel 3. Pues, entonces...��ña. Mmh. No. Pues, acá sí... Vale. Vale, a ver. ¿Por qué vas para este si tendrás que parar en este? Digo yo. A ver, ¿esto dónde lo puedo poner? Por ejemplo aquí. Por ejemplo. Este es de nivel 2. ¿Dónde lo puedo poner ahí? Creo que si hay otro momia de estos aquí. A ver, estos tienen pinta de jodidos. A ver, te hago esto y te quito un poquitín. Te voy a quitar otro. Otros dos. Vale. Entonces te voy a quitar dos más. Te voy a parar. Y vean, hasta luego. A ver. Nivel 4 ya, chaval. Qué buena. Y esto es cojonudo. No, 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 no. Esto. Hombre. Muy idioso. Venga, a ver. ¿Para dónde vas? Para arriba. Este lo pongo ahí que... Pero me da a mí que no. No lo quería poner ahí, pero bueno. No, es que este va a ir para allá, ya, directo. A ver. A ver. Uno de estos. Entonces. Otro de estos. A joder. Y hasta luego. No. No. Tampoco. Y tampoco. Nada. No me pasta. A ver. Massive gem de 3. Es lo mismo. Vale. Entonces ya contra el jefe, tío. No me jodas. A ver. Espera. A ver. Ven para aquí. A ver si puedes. No, no me jodas. No, no me va a dejar, tío. ¿Qué va? ¿Directo ya? O no sé yo si lo pasaré. A ver. A ver. A ver. Qué cartitas tiene el cabrón. Dos y dos, venga. Bueno. Te he quitado cuatro, colega. Casi nada. Y ahora te va a parar dos. Te quito uno. Te voy a meter dos a toda hostia. Eh. Eh. Mierda. No. No me fijé, tío. A ver. Entonces te voy a meter dos. Ahora sí. Eh. Nos podemos quedar en las mismas. Dos iguales. Eh. Te voy a atacar otras dos. Tú me quitas otros dos. Y. Tú me quitas dos. Yo te quito uno. Hasta luego. Bueno. Guay, 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 guay. Vale. 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 Pues venga, chaval. Hasta luego. Vale. 141. A ver. A este. El Mimic. El Lynch. De ahora. Jajaja. Embro. Este era. Caballero del casco ese. Bueno. A ver. Entonces. Vamos a seguir. Que aquí ya habrá otra. Eh. Sí. Bueno. No sé qué hay que hacer. Pero lo veremos. No sé qué hay que hacer. Vale. Otro de ese. Contra ese. Tío, el Minotaur. Me cago en todo. Bueno. A ver. Vale, a ver, no puedo hacer nada de aquí, a ver, nivel 1, hay que empezar despacito, tío, no, si es nivel 1, a ver si venga. Y ya está, porque no puedo poner más, o si, voy a poner, venga, ya estoy, venga. Cuatro, en un momento. Me das eso, me das esto, me das esto. Pues, pues esto. Vale, ¿qué podemos hacer? Esto, si me vamos para aquí. Y me quedan dos turnos, ponemos una aquí y la otra ahí. Eh, no, que yo quería ir para arriba, tío. No, pues lo hice mal, ya. Vale, 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 vale. Venga, vaya ta da ostia, por que estos son facilitos. Ah, no, que me lo para, jader, ¿qué hago? No verás como me van a liar este de mierdas. Casi. Venga. Ahí, ahí, para arriba. Y te voy a poner aquí. Y ahí. Venga, quítame esto ya de aquí a aquí. No me dejes. Pues que sí, ¿no? Tampoco. Nada. Venga, vámonos. Tía, salió una mierda pero tiene un movimiento de vida, cabrón. A ver, tú, uno, pues yo, otro, venga. No me fueron dos de primeras. Ahora te quito esto. Tengo otro más. Te voy a dar dos más. Te lo bloqueo y te mato. Y a ver qué cojo yo. Mejoramos esto. Venga. Venga. la otra, chica. Te lo pego. No hay un placer. Te lo pego. Venga, la otra. Yo voy a ir para arriba. Mejor a ir para arriba. No hay un placer. Jimmy, a ver Jimmy, ¿qué? Haremos dos así, rápido, serán tres, aquí le tengo que parar esto, pues vamos, lo paramos, lo relleno, te voy a hacer uno, otro, y, chao, a ver, ¿quieres subir a nivel 3? Pues nada, no subes, ahora tenemos más uno, venga, perfecto, a ver, podemos poner aquí un Minotaur, yo creo, no sé, igual me es arriesgar mucho, igual es arriesgar mucho, ah, bueno tío, nada, venga, va a ser mucho yo creo, pero bueno, que buena tío, me ha salvado eso la hostia, me has vuelto a salvar tío, dos, entonces te paro uno y te hago uno, pero quedamos en las mismas, me ha matado tío, me cago en todo hostia, qué mal tío, qué mal, qué mal, pues nada, hace otra vez, joder, qué mal tío, a ver, tiene pa' ahí, a ver si la hacemos mejor, tiene que subir de nivel, porque si no, me las lía, a ver si lo hacemos bien, ahora sí, venga, a ver, dos, uno y uno, pues esto, sí, vete pa' ahí, eh, sí, se puede poner ahí también, tranquilamente, se puede poner esto pa' ahí, y esto pa' aquí, venga, vete pa' ahí, vete, te tienen que quitar dos, no, me has tiquito ogonio tío, carajo, venga, venga, Que mal estoy jugando, ¿no? A ver, ¿me sale una de dos, tío, o qué? Algo de esto, pero si no... Puff, este cabrón Tú flipas, hombre ¡Hala! Venga Venga A ver, te voy a hacer este ya A ver Vale Aquí no tiene que haberlo puesto, pero bueno ¿Qué pasó? Que se quito uno A ver la serpiente esta ¿Qué me hace? Vale ¿Nivel 3? Vale A ver, ese me gusta Esta no Esta Prefiero a esta A ver Ah, es que Nivel No sé, a ver Eso por ahí Nada Nada, veamos Por este pata Ah, no A ver Yo te quito 3 y tú me 2 Te quito 4 Y Hasta luego Vale, a ver Voy a cogerlo Voy a cogerlo Y... Esperemos ahí Ah, es que esto ya nada Venga, fuera Vamos a ver qué pasa Nivel 3, nivel 3 Espero reventarlo, tío Vale Espérame Vamos a empezar bien Vamos a empezar bien Parre Vale, me da igual Tengo que me descarte esto Hombre Me mata Me mata también Chaval Cago en la puta Que lo parió Para hacerle su normal Tío Vaya pinta Joder Madre mía Joder Cago en 10 Momias este de los huevos, tío Por no defenderme en una ahí, tío Si me hubiera defendido Ya estaba Bueno, ahora sí Ahora ya Hay que hacerlo bien, eh Hacerlo bien Yo que sé, tío Pues esta A ver Que hago, hostia No ves que no, tío No ves que no Que voy directo Por él Caraja, tienes Al final me va a matar No me habijo No me habijo No me habijo No morís ¿Dónde vas? Para ahí no vayas Anda No me acaso Para ahí no vayas Para ahí no vayas Pues vamos para allá, eh Nivel 2 ¿Dónde vas con nivel 2? Tú estás flipado Tú estás flipado No me habijo ¡Suscríbete! Esto es imposible que me lo pase ¡Hostia, ya me la voy a pasar, chaval! ¡Me la voy a pasar! ¡A flipar, chaval! No me lo pase antes, tío, que iba el triple mejor Es alucinante esto ¡Alucinante! Hostia, la maza me gusta bastante Y esta Pero nada, cogemos la maza, tío Llegar aquí ya estaría Pero bueno, vamos a ir para allá A uno de estos ya no lo podemos matar Lo que creo Y ya estaría, yo creo Hacemos esa ronda Y... ¡Fuera! A ver si todo sale bien ahora Ahora este también Este también es potente Tiene furia de esta No se lo mandará No se lo mandará la cosa A ver, te voy a hacer dos ya de primeras Serán tres Serán tres Exactamente Te voy a hacer dos No me haces nada No me haces nada Hasta luego Ni el cuatro Ni el cuatro Esto no Esto tampoco Esto, esto Hombre 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 A ver Podemos Podemos poner uno aquí Para que vaya para allá Y otro aquí igual Igual me estoy pasando Tío, me la estoy liando Posiblemente la estoy liando Porque ya solo tenía que venir aquí Para pasarla, pero Como soy así Bueno, ya verás Ay, me da otro Si no tal, me da otro ¿Entonces ahora Me da otros dos? Si, me da otro Hostia, no saqué yo eso Venga, te hago esto Y yo creo que te mato Si A ver A ver este No se me ha dado mal tampoco Va Venga Dos Venga Dos Que son tres, ¿no? Vale Vale Toma Bah, da igual Va No 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 Ja No Esa No 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 Venga, voy a pasar y venga, que vaya por este y que vaya por estos dos y... hala. Venga. A ver. Se puede haber matado, pero bueno, voy a mirar eso. Ah, lo maté igual, vale. Va, a ver, se apreste. Vale. No, paso. Venga. Venga, voy a venir a nivel 4. Te bloqueo y me doy 1. No se había dado eso. Lo descubrí ahora, quiero decir que bloqueas y te dan 1 a mayores. O sea, por ejemplo aquí esto. Vale, pero... 2, igual yo te mato, no se. Vale. Pero ahora si. Uf, madre mía. Toda la polla, chaval. Vale. Ya está. 82, que poco. Vale. ¿Y ahora qué sería? Bueno, pues eso ya lo vamos a dejar para el siguiente. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros, comentar. Y nada, en el siguiente día venimos para aquí y seguimos ahorrando. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.